Gracias, un gusto acompañarte en este contacto. Efectivamente nos encontramos en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde quedó inaugurado el XXII Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. Las palabras de apertura del evento corrieron a cargo de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, quien dio la bienvenida a los 142 asistentes a este foro, y también los exhortó a concretar acciones de solidaridad, de unión y también de lucha antiimperialista. Escuchemos. Las palabras. Consolidar la unidad del movimiento comunista y obrero internacional es una meta insoslayable de este encuentro, aún más cuando el imperialismo en el revivir del macartismo se lanza con saña contra todo lo que se defina como comunista, socialista o simplemente progresista. A la unidad dentro de la diversidad convocó el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, hace algunos años a todas las naciones de América Latina. La frase se erige en un principio que trasciende frontera y nos debe convidar a todos en cualquier espacio. Este encuentro que se realiza por primera vez en La Habana reúne a representantes de 73 partidos de los 117 que conforman este mecanismo internacional. Y precisamente conversamos con una de las delegadas a este foro. Me refiero a la representante del Partido Comunista de Estados Unidos, Rosana Cambron. Bienvenida a la transmisión de Coavisión Internacional. Muchas gracias. Rosana, ¿en qué se basa el evento? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene como delegada? ¿Cómo representar a Estados Unidos en un evento de partidos comunistas precisamente? Bueno, yo estoy muy consciente de que estoy representando el imperio, lo más peligroso, lo más dañido de este mundo. Entonces, yo quiero traer un mensaje que el pueblo global sepa que nos estamos haciendo lo mayoría posible de pelear contra el imperio, de crear la paz, de concientizar al pueblo estadounidense para que vea los errores, vea la injusticia que está causando nuestro país por todo el mundo. Precisamente el próximo 2 y 3 de noviembre se representará la resolución del fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, la petición del fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la ONU por parte de la diplomacia cubana. ¿Qué opinión le merece ese embargo que ya por más de 60 años afecta al pueblo cubano? Pues a mí me duele el corazón que sabiendo que un pueblo ha sufrido tanto injusticiamente no es justo y siento que debe de terminar el bloqueo desde que me di cuenta, tenía unos 20 años, yo lo vi y he luchado para que se termine este bloqueo. Agradecemos a Rosana Cameron, representante del Partido Comunista de los Estados Unidos, por estas declaraciones exclusivas para Coavisión Internacional. Nosotros seguiremos reportando desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde tiene lugar el 22º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, que concluirá mañana sábado a las 5 de la tarde, hora local.